Hoy se juramentó el nuevo primer ministro de Haití, Haití, que está en su verdadero gran problema. Entonces, Ariel Henry fue juramentado en un acto que se desarrolló en Haití. Ahí estuvo Claudette Joseph, que es el primer ministro saliente. ¿Cuántas dudas sobre este tipo, señores? ¿Cuántos comentarios han surgido sobre la figura de Claudette Joseph como uno de los posibles autores intelectuales del crimen del presidente Jovenel Moïse? Hay un acto muy solemne, todo el mundo habló, todo el mundo participó, previo al velatorio del presidente Moïse, muerto, asesinado, y que el viernes será su funeral. Vamos a ver qué se vivió ahí en esa actividad de juramentación de Henry Ariel en Haití. El artículo primero, el primer artículo. El ministro Henry, ministro de la Cosa y Sociales. El ciudadano Simon Gerdera, ministro de la Planificación. El ciudadano Patrick Michel Boisvert, nombrado ministro de Economía y de Financias. Es en un contexto de mucha tristeza y preocupación que recibimos el primer ministro, jefe de gobierno, el asesinato vil del asesinato del presidente en la madrugada del 7 en su residencia privada. Después de muchas conversaciones que he tenido con el presidente, mucho antes que me proponen como primer ministro, me ha dicho que no está muy satisfecho de lo que está pasando en el país. Por eso tenía un sueño por este país. Ustedes al escoger de estar conmigo, ustedes no buscan el camino fácil. No le está tocando fácil a ustedes. Bueno, y no todo fue color de rosa en Haití porque hay grupos que rechazan la juramentación del nuevo primer ministro, Ariel Henry. Varios partidos han rechazado en el día de hoy la juramentación de este señor. Edgar Leblanc, que es el secretario general del Partido Organización del Pueblo en Lucha, desestimó hoy que el gabinete conformado por Henry sea de apertura. En cambio, lo calificó de continuidad de lo mismo que había, según él. Y predicen un fracaso. El ex ministro de Defensa, Paul Dengnis, integrante del partido INIFOS, señaló que Henry perdió la oportunidad de crear el entendimiento necesario entre las fuerzas vivas para encarrilar el país. Hay oposición contraria a Henry Ariel, que es el nuevo primer ministro de Haití. Y no todo es color de rosa. Hay su oposición como siempre, lógicamente. Pero esto es para organizar elecciones, señores. Ojalá se pueda en septiembre, si no en octubre, establecer las elecciones democráticas en Haití. En total, hay un problema en Haití, que cuando llaman a elecciones, cuando hay elecciones en ese país, muy poco porcentaje de la población participa, porque no creen en que va a haber algún cambio positivo. El pueblo no va. Además de todos los problemas medulares que tiene Haití en cuanto al registro civil de su población. Hay jóvenes, hay niños, hay adultos que nunca fueron declarados en el registro civil haitiano. Prácticamente son nadie en su propia tierra. Y ese es uno de los problemas de por qué Haití es un estado fallido. Duélale a quien le duela. Así es. Sin dudas. Y hay una gran abstención en Haití. Cuando hay elecciones, la gente no va a votar. Vota a una minoría. Llega quizás a un 20, un 25 a veces. Entonces, esperemos que esta vez quizás la gente tome conciencia y vayan y de alguna forma, aquellos que no están inscritos, puedan tener la oportunidad de ir y votar en esa hermana nación haitiana.